El Cardenal Leopoldo Brenes llamó a la Feligresía Católica a sumarse a la jornada conmemorativa de la Fiesta de la Divina Misericordia para pedir al Altísimo por la situación que vive el mundo por el coronavirus. Los que puedan a puertas cerradas o con pocos fieles celebrar la Eucaristía y a las tres de la tarde cada día vamos a tener un acto propio de preparación para la fiesta de la Divina Misericordia. El objetivo es pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros, de caragüenses y también de todo el mundo con relación a esta pandemia. El Papa Francisco casualmente hoy en el resto de la audiencia decía eso, Por otro lado, el arzobispo denunció la presencia de un falso sacerdote en el sector de la Villa Miguel Gutiérrez y alertó a la ciudadanía al respecto. Hemos estado tratando de localizar información, lo único que te puedo decir es que no es sacerdote católico. Pero él encabezó procesiones, ¿ha tenido usted algún contacto con el párroco de la zona? Sí, casualmente él dijo que es un falso, una persona que se hace pasar por sacerdote. Y la gente es sencilla, pues lo viste en vestido de sotana, lo viste en cama de ornamento, pues creen que es un sacerdote. Pero no pertenece, lo que sí te puedo aclarar bien, que no es un sacerdote de la iglesia católica de peregrina aquí en Nicaragua. O sea, no pertenece al clero de ninguna de las dioses de Nicaragua. O sea, es un falso sacerdote, a lo mejor de esos que son ordenados en una iglesia estigmática y se aparecen por acá engañando a otra gente. Marcos Medina, Noticias 12.